Jan Laporta manda un mensaje a la afición del Barça a través de los micrófonos de los compañeros de los diversos medios de televisión que han habido. Muy claro y muy contundente. Sobre el tema Leo Messi, va todo bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. El presidente Jan Laporta ha salido al paso de esos mensajes de preocupación por parte de toda la afición culé, todos, incluido yo, por el tema de la renovación de Leo Messi. Todos sabemos que está palabradísima, que está hecha, pero parece que hay algo ahí con el fair play financiero, con la masa salarial, con el límite salarial, llamarla como queráis, que no nos deja todavía encajar bien el contrato. Y, pues, por supuestamente, Jan Laporta, que no es un presidente de los que se esconda, pues ha querido salir al paso y mandar un mensaje de calma y tranquilidad a todos los socios y seguidores del Barça. La dificultad, como digo, de encajar la renovación de Messi en el límite salarial está siendo, pues, entre un dolor de cabeza y un problema de aquellos que te ponían en matemáticas cuando estabas en el colegio que no podías resolver nunca. Y, tanto para el club como para los aficionados, es una situación que no está siendo, pues, bastante fácil de digerir. Estamos hablando de Leo Messi, el emblema más grande que hemos tenido, nuestro ídolo, y estamos viendo cómo todavía no podemos anunciar su renovación cuando sabemos que está todo acordado, ¿no? Pero el presidente, pues, ha dejado claro que está todo en la línea correcta, ¿eh? Textualmente, a la pregunta de Leo, perdona, Presi, ¿cómo va lo de Leo? Todo va bien, ha contestado Jan Laporta, con su característica sonrisa, ¿eh? Tal, mascarilla puesta, sonrisita, todo va bien, con su carisma habitual. Se ha limitado a decir esto, este martes, en su llegada a las oficinas del club, donde le esperaba muchísima gente para preguntar sobre este tema, que es normal que todo el mundo esté preocupado. Hace una semana, Laporta ya habló, ya salió al paso, con una frase directa también, como esta, y también bastante clara, ¿no? Tranquilos, se limitó a firmar, creo que fue el viernes, y estaba todo en camino de cerrarse esa carpeta durante esa semana, algo que todavía no ha pasado. Quiere quedarse, estamos buscando la mejor fórmula de que así sea, dijo a las puertas también de esas oficinas del Camp Nou. Tengo preguntas diarias sobre este tema, pero que Laporta lleva, pues, toda la semana lanzando mensajes de calma en torno, pues, al tema y a la renovación de Leo Messi. Sobre todo, pues, con ese aura, con esa connotación positiva, ¿no? Para que la gente no se venga abajo, a pesar del montón de mensajes que están mandando desde otros lados, bastante negativos y pesimistas. Toda la afición blaugrana, todos estamos esperando que se cumpla la noticia del verano, el fichaje de este año para nosotros es Leo Messi, su renovación, cerciorar que va a terminar su carrera aquí, pero el club antes debe aligerar la masa salarial, debe dar salida a muchos futbolistas, Junior Firpo, por ejemplo, deja 15 millones en las arcas, ya es oficial que se marcha al Leeds, entre otros muchos que deberán salir y no se va a poder confirmar nada hasta que se solucione el tema del fair play financiero. Por lo tanto, y no obstante, hasta que la operación salida no se concluya, hasta que no salgan todos los que tienen que salir, no podemos esperar mensaje ni oficialidad sobre el tema Leo Messi. A todo esto y para que las salidas se acaben de concretar, pues deben salir futbolistas, como ya hemos explicado durante toda la semana, futbolistas que tienen un alto salario, que no están aceptando rebajarse esos emolumentos y que, pues, evidentemente, o se les dará la carta de libertad o se peleará con ellos hasta que al final, pues, se consiga lo que venimos diciendo, ¿no? Uno de los que estaba en la lista de salidas, que era Sergi Roberto, pues parece que todo va a cambiar. Ya os lo expliqué, pues no sé si en tres o cuatro vídeos, que ni Sergio Buquet ni Sergi Roberto tenían la idea de marcharse del Barça y que al revés, iban a poner todo de su parte para bajarse el salario hasta donde fuera, porque son gente de club, son gente que quiere al Barça y prefieren seguir al Barça, cobrando mucho menos que irse a cualquier otro club, por aquello de la estima, ¿no? Al escudo. Hay que celebrar que tengamos todavía gente así. La situación del canteraro, como digo, está a punto de dar un giro radical a todo lo que la gente pensaba y es que tener un pie y medio fuera, como aseguraban algunos medios, ya os dijimos nosotros que no, repito, el club está valorando ahora y ha empezado a negociar con él ya una ampliación de temporada, una ampliación de contrato, perdón, por dos temporadas más. Esto se iría hasta el 2024, ¿eh? Era uno de los futbolistas que se planteó para dar salida y rebajar esa masa salarial del vestuario aliviar la difícil situación económica que asfixiaba a nuestro club y así se le comunicó, ¿eh? Que estaba dentro de esas quinielas para marcharse. Él, desde el primer momento, siempre se mostró reticente a marcharse del Camp Nou, ha peleado y ha dicho que él se baja el contrato hasta donde haga falta, hasta donde haga falta, pero que él prefiere quedarse en el Barça, cobrando menos que irse a cualquier otro sitio. Y es que el Barça y Sergio y Roberto ahora sí están estudiando este nuevo escenario, permitirá al canterano seguir estando en el Barça, eso sí, rebajando muchísimo el tema de su dinero, que esto a su vez rebajará el tema de la masa salarial y ampliará su contrato por dos temporadas hasta 2024, repartiendo ese sueldo entre esas temporadas. Esta masa salarial, que como venimos diciendo, es el obstáculo más grande que está teniendo Jean Laporta, no solamente para equilibrar el presupuesto del club, que es bastante difícil, sino para también encajar, como decimos, la continuidad de Leo Messi, una continuidad que esperemos se pueda cerciorar dentro de poco y ratificar y podamos celebrar, como primer fichaje estrella de este año, la renovación de nuestro crack Leo Messi. Ahí os dejo las dos noticias, Sergio y Roberto cerca de renovar y Leo Messi, según Jean Laporta, va todo bien. Deja un buen like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de los que vamos subiendo diariamente, si quieres estar en forma del Barça, aquí. En breve, si estamos cerrando ya, un acuerdo de publicidad con una tienda de camisetas de fútbol que os va a flipar. No por todas las que tiene, sino además porque son muy baratas. Os daremos también un código para todos los que estéis suscritos y tendréis rebajas exclusivas. Así que estados atentos. Un saludo y fuerza Barça. Gracias. 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 Gracias.